Por la carencia de suficientes agentes de la CENAP, la Secretaría Nacional de Antidrogas cerrará tres a cuatro oficinas regionales, con el fin de reforzar las ciudades de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. Bueno, por todos conocidos es que la zona de Pedro Juan Caballero, Amambay en general, Pedro Juan Caballero en particular, Capitambado, son lugares en donde el crimen organizado ya se instaló, entonces eso va a necesitar de mayor representatividad de la CENAP, entonces queremos dotar de mayor recurso humano y eso naturalmente va a hacer que tengamos que desprendernos de algunos relacionados, que están incorporados en otras regionales. ¿Personal es insuficiente, ministro? Tenemos, o sea, imagínense, 211 agentes especiales son los que cuentan la CENAP para todo el país. Hay lo que preocupa bastante y lo califican el nuevo paraíso narco, la ruta que une todas las riberas de Paraná, desde Carmel, Paraná, Coronel Abogado, San Cosme, el asfaltado de la ruta 8 que favorece, ahora que apareció estos casos en Paracuaria, ¿qué información puede dar al respecto? No, no, tenemos información de inteligencia que menciona que efectivamente está siendo utilizado. El ministro expresó que en estas ciudades el crimen ya se instaló, entonces es de suma necesidad que los sectores tengan mayor representatividad de la CENAP, esto implicará el desprendimiento de recursos humanos y cierre de algunas oficinas. Gracias. Gracias.